Tenis Wimbledon, Juan, ¿qué le pasó a Nadal? Es la pregunta que nos hacemos todos y siempre se hace historia, así como alguna vez llegó a tocar el cielo con las manos, está en una situación todavía de privilegio, siempre hay uno que te puede sacar de primera ronda y alguna vez te llega en tu carrera. En este caso fue el belga Darcís, que nunca olvidará ese partido, el de ayer, número 135 del ranking contra Rafa Nadal, aunque parezca mentira, 7-6, 7-4 el tiebreak, 7-6 y 6-4 fue la victoria de Darcís, el belga que hace historia en Wimbledon, primera ronda, eliminando ni más ni menos que a Rafa Nadal. Esta es entonces la primera derrota del español en el debut de un torneo de esta magnitud, Darcís. Además es el peor rankeado en vencer a Nadal desde Joaquín, no, Joaquín, Joaquinson, Joaquín, Joaquinson. 690 en aquella ocasión era, Joaquinson, en Estocolmo 2006 y esta es la segunda vez que le sucede de esta manera, aunque con peor ranking el belga Darcís, en este caso para sobreponerse a esta situación, que la verdad significa un duro golpe sorpresivo para Rafa Nadal en cuanto a las expectativas de triunfo y mucho más teniendo en cuenta de un gran slam, ¿no?, como Wimbledon, donde te catapulta hacia los puestos de privilegio, al menos para mantenerte en la cosecha de puntos en esa situación. Hablando de argentinos, hablamos de Pico Mónaco, el número 20 del ranking mundial y su victoria, tiene que ver con este 6-4, 6-2, 6-3. El número 20 del ranking mundial fue ante el alemán Bastian Knittel en la Catedral del Tenis. Para el día de hoy, todos los argentinos que se presentan, Juan Martín del Potro lo hará ante Albert Ramos, Guido Pela ante Jace Levin, Charlie Berlock ante Milos Raonic y Leo Maier ante Aljas Bedene. Esos son los argentinos que participan en la jornada de Wimbledon hoy. Mientras recordamos que ya ganó Pico Mónaco, el título más importante y sorpresiva fue la eliminación en primera ronda de Rafa Nadal.